Una misión cumplida, aquí estamos Y ahí está la máquina donde se fabrica la alamena Ahí van ¿Cuánto? Tres mil Cuatro mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Sí, aquí estoy pagando ya No, aquí estoy ya pagando Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y así como cuando estaría yéndolo a dejar? ¿Cuánto cobra el fletero para ayudarle a la gente? Ah, está bien ¿Cómo está la situación? ¿Qué tal? Dándole siempre? Ahí miren Ahí miren Yo llamándole a todos los que le habían levantado el pedido, yo dije que a ver si todavía vamos a ver ¿Está lloviendo por allá? Sí, acá también llovió, llovió hace rato ahí más adelante Sí, aquí coordino, a ver cuánto o no Yo estoy caldo ¿Qué tal? Te voy a coordinar Pero pues ya está bien Allá en el pago Allá en el pago Ahí estamos Y la factura Que se quedan pegados los billetes Hay un paso Ahí está Ahí está Si Porque ahorita está lloviendo Como que horas estaría? Me haría favor De la casa hasta la pared De la pared hasta la otra pared Uno El pará De la palanca dos tubos chapa 16 de 4 por 2 chapa 14 aquí están 10 costaneras de chapa 16 de 11 de 11.10 de largo chapa 16 o tal vez lo pidió así él o le voy a llamar yo aquí a Pablo pero si tendría que ser una empresa bastante grande por suponiendo hablando de un banco le van a pedir Pablo viera que aquí estoy digamos que confirmando las medidas pero aparece en dos tubos de chapa 14 pero aquí está anotado 16 va entonces 14 de 4 por 2 va de chapa 14 y el otro de y el otro de de las costaneras eso sí entonces las costaneras sí chapa 16 va entonces ahí estamos va la lámina calibre 28 troquelada va de 15 pies ahí estamos entonces ahí quedó sí para mañana para mañana porque ahorita se ve bien mañana papa si ahí está ahí está si ahí está mañana papa yo confútenla ahora que ya ya está en la para los años y no yo creo que tiene más opción o tiene más opción se lo absorbió no no se lo absorbió si 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 basta bien pero si ahorita va a ir a un viaje no eso sería mozón sería a la mañana mañana ahorita voy a usted a ver un chato con el entonces ya no allá nada más está con dos y ahora sí vamos a ver en la parte gracias o sea todo el predio ese es el chilado y si el auto llegara a estar ahí a donde nos permite irse a ver usted ah, fíjate que me gustaría el negocio por ahí vamos a firmar 12 por 12 más o menos si el auto es de 20 por 40 o sea, la entrada está ahí voy a poner a la vez cuando va a 15 por 20 después de la empresa la empresa va a ir perdón, el de 4 por 2 al final cuantas unidades van a ser porque eso no es con 6 del otro está bien está bien, gracias voy a pasar para acá y porredor para este 4 tapotes gracias gracias ya estoy aquí en el carro y vieran que ya no me aguanto la emoción de ver como va a quedar la lámina aquí bueno les agradezco con todo mi corazón no quise terminar este video sin antes agradecerle a todos agradecerle a los suscriptores de Así es Guatemala les agradezco mucho a Romario también que él ayudó con 15 mil quetzales en levantar la pared le agradezco mucho también a él y miren desde acá desde Nueva Concepción les digo muchas gracias y ya mañana Dios primero mañana estaremos recibiendo la lámina qué bendición entonces gracias por siempre apoyarnos nos vemos en los siguientes videos que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y gracias por haberme dado la oportunidad de venir yo mismo a hacer el pago de las costaneras y ser testigo de que va a quedar bonito nos vemos